Antonio Santana María en el centro vestida de sol Y el niño en sus brazos su mano un gorrión Contempla en la cena a su alrededor Antonio y Andrés, santos del Señor Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría Oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores Oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría Oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores Oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores Con él pasó el tiempo el cuadro sufrió Un gran deterioro que hasta se borró Para secar grano al rayo de sol El hermoso cuadro así terminó Dona María Ramos pronto lo encontró Descubre entre manchas la madre de Dios A una capilla el cuadro llegó Y todos los días siempre le pidió Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría Oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores Oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría Oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores Oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores Un día de diciembre María Ramos salió Que su capilla de hacer oración Pasaba una india y su hijo notó Que se quemaba la madre de Dios Con gran alegría la noticia corrió Que en Chiquinquira un milagro ocurrió El cuadro de la Virgen se renovó Y ahora brilla con gran resplandor Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría Oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores Oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría Oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores 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 Oh Madre Clemente y Pía escuchad nuestros clamores